La ley 139 promulgada el 14 de junio de la gestión 2011 declara que cada 24 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, una fecha instaurada para recordar los sucesos de intolerancia acaecidos en esa fecha en la gestión 2008 en la ciudad de Sucre. Un 24 de mayo de la gestión 2008, campesinos que se dirigían a la capital del país fueron interceptados por un grupo de personas, supuestamente del Comité Interinstitucional de Sucre, que los humillaron y los vejaron en plena plaza 25 de mayo. La ley 139 declara en su artículo 1 que cada 24 de mayo de cada año se conmemora el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. En su artículo 2, declara que cada 24 de mayo todas las instituciones públicas privadas del sistema educativo boliviano, así como entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, realicen actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación. Esta ley conmemora los hechos que habían sucedido durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente entre agosto de la gestión 2006 y diciembre de la gestión 2007 en la ciudad de Sucre. Posteriormente, el Estado Boliviano, el 8 de octubre de la gestión 2010, promulgó la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que luego lo acompañó el Decreto Reglamentario 762. En el fondo de la Ley 045 no limitó en absoluto la libertad de expresión, aunque sí evitó que algunos locutores de radio y televisión insulten y denigren a las personas e instituciones. Desde la promulgación de la Ley 045 se registraron más de 1.400 casos de estos delitos en el país, de los cuales 20 están en procesos. Llegaron a sentencia ejecutoriada, así lo hizo conocer la Dirección General de Lucha contra el Racismo. De las 1.400 denuncias en todo el país, el 30% se resolvió con sanciones específicas. Estamos hablando a través de la vía administrativa, es decir, la destitución, llamadas de atención y el cambio. En la vía penal se resolvieron los primeros 20 casos. Son sentencias ejecutoriadas. Según datos oficiales, se tiene que en la gestión 2010 se reportaron 139 casos. En la gestión 2012, 192. En el 2013, 189. En el 2014, 194. En el 2015, 196. En el 2016, 239. En el 2017, 219. Según las autoridades de gobierno señalan que alrededor de 300 casos llegaron a la Fiscalía.